¿Tienes de blanco, no? Ahí está, Germán, lo que estoy escuchando. Nathalie Carvajal, esto sí parece chuchilla. Ya está lista aquí, muy bien, Nathalie, Dios mío. Miren este bucerón. Ay, ay, ay. De azul, si Pitufina lo hubiera visto fuera celosa. Miren esto, ahí fue. Vamos, Nathalie, vamos, Nathalie. Bien, 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 bien. Al puro estilo y también. Bien, 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 bien. Quiero agradecer a la Mulda Sandra, esto increíble traje que nos ha prestado a todos esta noche. Espectacular. Quiero agradecer también a la escuela de Santa, la chica de el doctor, ¿qué tal bien? Muy bien, Nathalie, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Yo le quiero decir a usted, una señora. Díamelo todo, ¿no? A usted le encanta, le encanta el Twitter. Mi Twitter, arroja. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Miren, yo le voy a decir a usted, si quiere navegar. Lo que tiene que ser es ir a Claro corriendo, así como usted lo escucha, señores, porque con Claro no pararás de estar conectado. Contratando tu plan de internet, el disco que te incluye una tablet, GoWi MediaPad Lite, con una de las de 3.5 megas en cuotas de 39.09. Claro, ¿qué ofrecen los mensuales lunares para estar siempre conectados? Lámanos al 5.000.